invitado en plató. Saben ustedes que a nosotros nos gusta hablar, lo hacemos cada semana con profesionales de la empresa, de la economía, de la cultura, que nos hacen creer naturalmente que este país tiene arreglo, que vamos a salir de la crisis, que es muy difícil desde luego, pero que con buenas ideas es posible. Y nos acompaña esta sobremesa el arquitecto Joaquín Torres. Joaquín. Gracias por recibirme. Muy buenas tardes, al contrario, gracias por estar con nosotros. Encantado. Las buenas ideas son fundamentales, de lo contrario no hay buenos resultados. Entendemos, ¿no? Bueno, yo creo que además en periodo de crisis o en periodo de dificultades uno se tiene que espabilar. O sea, el quejarse y el estar en un estado de queja permanente y echar la culpa al resto, pues no lleva a nada, ¿no? Hay que espabilar y claro, en este momento, pues las ideas sirven para algo, claro, por supuesto. ¿Te parece que veamos, en fin, Joaquín Torres como el 99,9% de los invitados que vienen aquí no necesitan presentación? Pero a nosotros nos gusta, por una cuestión de cortesía, hacer un vídeo, Marisa. Es un vicio que tenemos. Una cuestión de introducción, ¿no? Bueno, sus creaciones son conocidas dentro y fuera de nuestras fronteras. Su estilo, pues ya lo conocerán ustedes porque es inconfundible. Moderno y vanguardista, el estudio de Joaquín Torres lleva a cabo trabajos de arquitectura y decoración de interiores que enamoran. Casas de ensueño que cada vez son más accesibles. Lujo, modernidad y construcciones espectaculares. Así se definen las creaciones de Joaquín Torres. Conocido como el arquitecto de las estrellas, deportistas como Cristiano Ronaldo o el piloto Carlos Sainz han confiado en él para elegir sus hogares. El estilo de su estudio es inconfundible. Inmersos en la investigación de las construcciones prefabricadas desde hace 10 años, la labor de acero Tech ha tenido una gran aceptación. El resultado, una casa de ensueño por menos de 200.000 euros. Un lujo accesible también a disposición de los más necesitados. Este martes terminaba el montaje de la sede de la Fundación Real en Majadahonda, Madrid, donde el estudio de Joaquín Torres ha fabricado e instalado de manera gratuita un centro para tratar a personas con adicciones. Luchando contra la crisis que azota al sector de la arquitectura, Joaquín Torres no para de crear. Su última aventura recién estrenada, un blog de moda para hombres. Reconstruimos la vida de este luchador hoy en Al Día. Bien, Joaquín Torres, un profesional inquieto, de éxito y que yo no sé si en algún momento se va a quitar, no sé si es el San Benito o el eslógano, el titular de el arquitecto de los famosos, de las estrellas o de los futbolistas. Porque eso a lo mejor tampoco molesta tanto, ¿no? No, al final es una... No, hay que darle importancia a lo que tiene importancia y al final, bueno, pues eso, yo he de reconocer que eso también me ha dado a conocer a mucha gente y ha acercado a mucha gente que no le ha interesado la arquitectura, pues le ha acercado a la arquitectura, ¿no? De repente, pues que Penélope Cruz te coja para hacer su casa ha hecho que mucha gente entre en el blog o entre en nuestra página web y vea nuestro trabajo y nos encargue en casa. O sea, que realmente no es algo que me pese en absoluto. ¿Os han imitado mucho al estudio de arquitectura a cero en los últimos años? La impresión general es que sí, ¿no? Porque de repente se hacen casas que son como cubos o como rectángulos y dices, esto antes no lo hacía nadie en España. Lo hace este señor que es Joaquín Torres, pero ahora lo hacen muchos más, ¿no? Bueno, es verdad que la arquitectura racionalista, una arquitectura más elitista o reservada para una gente que entendía, se ha popularizado y eso es bueno. Sí que es verdad que se ha cogido como modelo y a mí eso me parece que está muy bien. O sea, yo también cojo referencias de otros arquitectos, o sea, que eso es bueno y es sano y lo que funciona pues hay que utilizarlo. Yo siempre digo, cuando algo funciona, pues vamos a por ello, ¿no? Yo miro el mercado internacional y cuando, pues la prefabricación es un sistema que no hemos inventado nosotros, que en Japón más del 40% de la construcción se hace en arquitectura prefabricada, pues por qué no imitar modelos que existen y que funcionan en otros lugares, ¿no? Estamos viendo, Joaquín, imágenes, están viendo nuestros telespectadores, imágenes de ese sistema prefabricado de construcción que habíais desarrollado, que tiene un nombre propio, además que ahora nos contarás, y hacíamos referencia a que es accesible. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, realmente es otra manera de construir, ¿no? Y se puede construir y la prefabricación ha tenido muy mala fama en España porque se ha hecho muy mal, se ha hecho sin cumplir normativas y sin cumplir los mínimos estándares de calidad constructiva. En ese sistema se puede construir desde 700, una casa de 100 metros se puede estar entregando a partir de 70.000 euros. De ahí para arriba, por supuesto, depende de los acabados, depende si tú quieres mármol o si quieres madera o si quieres... Al final decide el promotor. Pero es muy competitivo en precio y sobre todo en tiempo. En tres meses tienes tu casa terminada. ¡Qué maravilla! Eso, claro. Y esa leyenda urbana de que las casas prefabricadas tienen paredes de papel, que se oye todo lo que pasa al otro lado. Claro, pues esa es la gran... La prefabricación depende de cómo la hagas, depende de cómo hagas los tabiques. Si tú pones unos tabiques de papel, pues se oirás al otro lado. Si pones unos tabiques que cumple normativa adecuado y un aislamiento acústico y térmico adecuado, pues será exactamente igual o mejor que la construcción tradicional. Porque todo está muy industrializado. Es como los coches, ¿no? O sea, el único sitio donde no ha habido una industrialización del sistema ha sido en la construcción. O sea, realmente en la náutica está todo industrializado, en la automoción. O sea, pero en la construcción es verdad que nos hemos quedado muy anclados en un sistema muy tradicional de construir, que a la gente le da cierta seguridad, pero que es falso. O sea, un muro de ladrillo no es más seguro que un muro de platur. No lo es. O sea, depende de cómo se haga ese muro de platur. Joaquín, las estrellas, las celebrities, los futbolistas, ¿son tan caprichosos o caprichosas como entienden los españoles de infantería o no más que otro cliente de alto estante? Tampoco son tantas las manías que tienen y, en fin, las excentricidades que tienen. Bueno, un triunfador siempre es un cliente ya exigente, porque ya se autolegitima. Y si encima se junta la fama y si encima se junta la juventud, pues son exponentes que son difíciles de gestionar. La verdad es que la fama hace complejo el trato, es innegable. Lo que pasa es que poco a poco, si tú vas tratando con ellos y vas tratando de una manera normal, pues se consigue una relación más o menos cordial. Pero la fama es un punto, es un escalón más de dificultad para el trato, sin ninguna duda. Bueno, Joaquín, te vemos muchísimo en la tele, muchísimos medios, te vemos haciendo casas, estas casas prefabricadas, construyendo otras de famosos. Pero es que además te has lanzado al mundo de la moda, el del lifestyle, con un blog precisamente que se llama laporchadejoaquín.com. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que yo entiendo el mundo de la estética como algo global. O sea, yo entiendo mal que alguien cuide mucho su casa y no cuide mucho su imagen o no cuide mucho su manera de comer o su entorno. Creo que al final todo lo que tiene que ver con la estética es algo que me interesa, el mundo del arte, el mundo de la moda, el mundo, por supuesto, de la arquitectura. Y es por normalizar, hay mucho blog femenino de moda, pero hay muy poco blog masculino. Y es por normalizar la moda en el mundo masculino sin llevarlo a grandes existencias, sino por normalizarlo. Creo que hay mucho que aportar en ese mundo. Es verdad, Joaquín, que estás ayudando a personas que tienen problemas de adicción con las drogas, con la bebida, con el juego. ¿Y por qué? Bueno, pues intento colaborar en lo que puedo y es verdad que mi hermano murió de una adicción con 28 años y eso me imagino que ha marcado mucho eso en mí y el tema de las adicciones me toca, soy muy sensible a eso y colaboro con varias ONGs de este tipo porque creo que todas aquellas gente que tienen una adicción son enfermos, que son gente que hemos penalizado mucho en nuestra sociedad y que hay que ayudar. Joaquín Torres, te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros en 13 Televisión. Mucha suerte. Que casi no lo necesitas y muy buenas tardes. Igualmente, gracias. Y ahora...